Unas mágicas, ¿qué mensaje tenéis para los Sagitarios? Unas mágicas, ¿qué mensaje tenéis para los Sagitarios? ¿Qué mensaje tenéis para los Sagitarios? Turisat, la reflexión. Estás en un momento de tu vida que debes parar y reflexionar un poco, porque no es momento de tomar decisiones. Buen momento para hacer un balance de tu vida. Bueno, estáis en un momento de reflexión para hacer el balance de todo lo acontecido en vuestra vida. Y vamos a ver las runas mágicas que os dicen. Dagaz, poderes mágicos. Esta runa os acompañará también en el mes de enero. Úsala para transformar lo negativo en positivo. Su energía luminosa también puede emplearse para curar enfermedades, para mejorar las situaciones económicas. Atrae la buena suerte. Esta es la runa que os acompañará todo este mes de enero. Gracias, Odín, por estos mensajes. ¡Gracias! ¡Gracias!